Dime una canción para ti, para mí, y que no te va a alcanzar, porque te va a venir y te expresar todo lo que yo te relojó. Una canción. Pero vos te tenías que luchar por ahí, ve, a la gran puta. No me cortan una rodillera de cacha.